Apreciado estudiante, cordial saludo, como parte de la bienvenida a este primer periodo académico. La Consejería Académica de la UNAD quiere invitarlo a participar en los encuentros pedagógicos que hemos diseñado para que usted, estudiante que ingresa a la UNAD, tenga la oportunidad de nivelar y fortalecer sus competencias en pensamiento lógico-matemático, inglés, lectura crítica y competencias digitales, así como las habilidades personales y sociales necesarias para iniciar exitosamente su proceso formativo en la UNAD. Lo invitamos a revisar los horarios y jornadas de cada encuentro para que participe. Recuerde que estos no tienen costo, son un beneficio que la UNAD ofrece pensando en usted, sus necesidades e intereses.